¡Música! Germán Zanino, vicepresidente del Club Hipocampo, se terminó el operativo Sol del verano y el club otra vez quiere volver a ponerse en marcha. Sin embargo, en el medio ocurrió una situación bastante lamentable. Y sí, estamos complicados para empezar el año, por el estado en que quedaron los boxes. Realmente, bueno, ya han tomado nota de cómo está la situación y no tenemos ninguna respuesta de la provincia ni del municipio. Y realmente está inutilizable, como ha quedado todo sucio y destruido. ¿Qué fue lo que pasó, Germán? Terminó el operativo Sol, se retiró la policía y supuestamente el municipio se había comprometido en dejar las cosas en condiciones y eso no ocurrió. ¿Cuántas caballerizas fueron rotas? Y aproximadamente tenemos 40, 45 totalmente destruidas. Me contaba fuera de cámara que los caballos de la policía son mucho más grandes, de modo tal que se fueron rompiendo muchas maderas, muchas divisiones, roturas que al fin y al cabo no fueron arregladas. Exactamente, sí, son mucho más grandes, tienen un porte más importante. Y bueno, se fue rompiendo y lo fueron dejando así, fueron cambiando de boxes a medida que se iban rompiendo y bueno, se fueron y dejaron todo en el estado que ustedes lo están viendo. Además, pudimos recorrer y vimos que hay otras cosas mucho más lamentables todavía. ¿Muchos caballos fueron enterrados en el lugar? ¿Esto es correcto? Sabemos que por lo menos dos han muerto acá. No sé bien de qué, pero sabemos que sí. Y bueno, fueron enterrados acá, obviamente que no los iban a llevar a ningún lado. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes de que estaban enterrados en el predio del Club Hipocampo? Bueno, por los comentarios, que sabemos que los caballos estaban enfermos y bueno, murieron acá y los enterraron en el fondo. No sé bien dónde, eso sí que no lo sé. Pero los perros frecuentaban el lugar, nos contaron por ahí. Sí, teníamos ese problema, que venían perros por el olor mismo para ver dónde estaban los caballos. ¿Es la primera vez que le ocurre esto al club? No, de la rotura de los boxes, no. Bueno, todos los años se termina el operativo Sol, se retira la policía y siempre queda bastante deteriorado. Nunca como este año. Ya pensando en que podía pasar esto, habíamos hablado con el municipio y ellos habían tomado el compromiso de que inmediatamente se fuera a la policía y se iban a hacer cargo de los arreglos. Bueno, vinieron a verlo ya hace un tiempo. ¿Quién se acercó? Bueno, realmente no recuerdo ahora el nombre porque yo llegué y habló con el presidente del club, pero bueno, después no vino nadie más. Así que no sé, esperamos a ver qué respuesta tenemos porque esto es un costo para los socios, que los socios no tienen por qué hacerse cargo. Es un tema del operativo Sol, de la Secretaría de Seguridad y bueno, desde el municipio. Nosotros prestamos las instalaciones por un tema social para que la policía pueda cumplir con el operativo Sol. O sea, no les cobramos nada ni pretendemos que no den nada, pero lo que pretendemos es que quede todo en el estado en que se los entregamos. ¿El daño ocasionado tiene un equivalente a cuántos pesos? Y no sé, yo digo que por el estado en que están las cosas, 30.000 pesos seguro, porque hay que cambiar maderas. Ustedes vieron cómo quedaron, ya no sirve más. O sea, han desaparecido directamente los boxes, las divisiones, todo. Y cables pelados, han dejado la instalación eléctrica destruida. La verdad, ya no sé. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿El club le volverá a prestar las instalaciones a la gente del operativo Sol? Y yo se las dejaría así para que el año que viene cuando vengan a ver qué hacen. Sería interesante ver qué hacen si le entregamos las cosas así. Esperamos una respuesta de alguien. No sé, porque esto es como un ping-pong. Uno se tira la pelota al otro, nadie se hace cargo. Y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa.